¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Hoy les platicaré sobre Elvis Aaron Presley, apodado como el rey del rock and roll, quien nunca superó el divorcio de su esposa Priscilla Presley, con quien procreó a Lisa Marie. Elvis nació el 8 de enero de 1935 en Memphis, Tennessee. Fue un cantante, compositor y actor estadounidense considerado como uno de los íconos culturales más populares del siglo XX. Nació en Tupelo, Mississippi, pero cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, en Tennessee, donde en 1954 comenzó su carrera artística, cuando Sam Phillips vio en él la manera de expandir la música afroamericana, acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black. Elvis fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm and blues. Tras llegar a un acuerdo con el empresario Tom Parker, su apoderado casi durante dos décadas, la compañía discográfica RCA Records consiguió un contrato para difundir su música. Elvis alcanzó gran popularidad y recibía grandes cantidades de dinero debido a sus presentaciones y ventas estratosféricas de sus discos. Pronto se convirtió en la figura principal del popular sonido del rock and roll. Sus interpretaciones llenas de energía, sobre todo de canciones afroamericanas, y su estilo desinhibido, lo hicieron enormemente popular y controvertido. Reclutado para el servicio militar en 1958, ahí en el verano de 1959 en Alemania, conoció a Priscila Bolliug Wagner cuando él llevaba un año de servicio militar. Priscila ha platicado que el flechazo fue casi inmediato, sin embargo, la primera etapa de su relación la manejaron de manera discreta, pues los padres de ella estaban en desacuerdo por la diferencia de edad, pues ella tenía sólo 14 años y Elvis 32. Elvis regresó a Estados Unidos y retomó su carrera musical y cinematográfica, pero su novia buscó la forma de seguir en contacto con él, principalmente vía telefónica. Hasta que dos años más tarde, en 1962, viajó por primera vez a Los Ángeles para pasar juntos unas semanas y al año siguiente sus padres aceptaron que se instalara en Graceland, residencia de Elvis. La mudanza definitiva llegó después de una negociación entre el cantante y los padres de Sela, como la llamaba Elvis, y siempre con la finalidad de casar bien a su hija. La adolescente debía terminar sus estudios secundarios en un colegio católico de Memphis y no podía vivir bajo el mismo techo hasta que se graduara. Lo primero sí se cumplió, pero lo segundo no. Pronto empezaron las fiestas hasta entrada la madrugada, siempre regadas con mucho alcohol y los primeros coqueteos con las pastillas y otras drogas. En aquellos años sentía que llevaba una doble vida, la chica estudiante de día y la fem fatal de noche, reveló Priscila en los años 80 en una entrevista. Transcurrieron unos años hasta que se celebró la boda de Elvis y Priscila el primero de mayo de 1967, que fue sin duda uno de los acontecimientos de ese año en la suite del Hotel Aladdin de Las Vegas ante un centenar de invitados. Después viajaron a Graceland para una gran recepción que también fue épica y justo nueve meses más tarde de esa boda nació la única hija del rey del rock, Lisa Marie. Para entonces Elvis Presley ya tenía un serio problema con las drogas y Priscila aguantó ecuánime todos los excesos de Presley. Contó en una ocasión que Elvis tardaba dos o tres horas en despertarse y andaba siempre aturdido e irritable por las pastillas que tomaba para dormir, que a veces llegaba a dormir 14 horas al día y la única manera de despertarse era tomando otra pastilla. Según el libro de Joel Williamson titulado Elvis Presley a Southern Life, después de nacer Lisa Marie ya casi no hubo intimidad entre el rey del rock y su mujer, aunque el cantante y actor siguió teniendo una vida sexual muy desordenada, siempre con jovencitas de ser posible vírgenes. La historia de amor de Elvis y Priscila acabó de forma humillante porque Elvis utilizó la fuerza de la intimidad con Priscila, según el autor en dicho libro. Los problemas del matrimonio cada vez eran más difíciles de ocultar y todo terminó en un mediático divorcio en el verano de 1972. Lisa Marie se quedó bajo los cuidados de su madre y dicen que a partir de entonces empezó la espiral autodestructiva que acabó con la muerte de Elvis Presley, cinco años más tarde por culpa de un infarto, un fatídico 16 de agosto de 1977, sin superar según los medios de ese tiempo que Priscila se fuera de su lado.